Ya está en el Pleno, avanza la discusión de la reforma energética, se acerca el momento de la votación, aumenta las manifestaciones al exterior del Senado. Despedida en grande, decenas de mandatarios internacionales y miles de sudafricanos dicen adiós a Nelson Mandela, ícono de la historia contemporánea. He makes me want to be a better man. Multihomicida. La Policía Federal detuvo en Jalisco a un joven de 30 años a quien vincula con más de 200 homicidios cometidos contra víctimas de secuestro. Bienvenido Peregrino 2013. Anuncian el operativo para garantizar la seguridad en la Basílica de Guadalupe, que recibirá a 6 millones de feligreses. Cumpleaños blanco. Cumple 39 años la integrante del grupo White Stripes, creadores del éxito que ustedes recuerdan, Seven Nation Army. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos en este martes a TBC Noticias Territorio. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos mandar un saludo especial a ustedes que nos acompañan a través de síntesis allá en la Puerta de la Patria, en Tijuana, Baja California. Yoli, buenas noches. Enrique, un placer nuevamente estar aquí. Ya vamos a la mitad de la semana. Aprovechamos para hacerles la invitación para que se comuniquen con nosotros a través del Facebook y del Twitter. La pregunta ya está lista. Comienzan a llegar sus respuestas. Y vámonos directo a la información. En el Senado de la República avanza la reforma energética. Hay reservas por lo menos de cinco partidos de estos siete que la van a votar tal vez el día de mañana. Por lo menos hasta ahorita PAN, Partido del Trabajo, el Movimiento Ciudadano, el PRD, por supuesto. Están poniendo ahí algunos puntitos interesantes. Ese es el jaloneo para el día de mañana. Vamos a ver si se aprueba. Y en torno al Senado, el cerco. Se mantiene. Hay manifestantes de todo tipo de corrientes opositoras a la aprobación de esta reforma. De hecho, esta tarde un hombre ya de edad, un hombre de cerca de 70 años, se cayó desmayado cuando estaba golpeando precisamente con un martillo estas vallas que han puesto las autoridades en torno al Senado. En un Senado blindado por vallas metálicas, miles de policías para contener las protestas de organizaciones, llegó la hora de la aprobación de la reforma energética en el Pleno Senatorial. Que la historia recuerde el día que esta generación y esta legislatura pusieron fin a las omisiones en materia energética. Que la historia juzgue los hechos. Que el tiempo perdido no haya sido en vano. El dictamen a aprobar esta noche reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna de la Constitución. Se deja claro, Pemex y CFE no dejan de ser propiedad del Estado mexicano. Impulsaremos desarrollo, crecimiento del Producto Interno Bruto, generación de empleo, empleos productivos, distribución equitativa de la riqueza e impulso a la justicia social. La reforma energética también plantea modificaciones a la Constitución para abrir toda la cadena petrolera al sector privado y terminar con el monopolio en el sector energético. Pemex y CFE serán empresas productivas. Competirán con inversionistas a los que se les pagará, no solo con dinero, sino con crudo, a través de contratos de riesgo en su modalidad de utilidad y producción compartida de servicios y licencias. Se establecen diversos tipos de contrato para hacer sociedad de Pemex con empresas privadas y se crea el Fondo Mexicano Petrolero propuesto por el PAN. Será el Banco de México quien reciba, administra y distribuya los ingresos que se obtengan de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. Para que esta renta petrolera no se despilfarre y no se quede en la irresponsabilidad del hoy. El dictamen se aprobará con los votos del PRI, PAN y Partido Verde. Vamos a votar en contra de un proyecto de dictamen que tira por la borda 75 años de construcción de nuestro Estado Nacional y la enorme oportunidad que la naturaleza le dio a México de tener recursos naturales para despegar como potencia energética mundial. Y quedamos postrados ante Estados Unidos por la visión nimia de los gobernantes y su actitud la cayuna ante los poderes económicos extranjeros. Esta misma noche se discutirá una a una las cerca de 200 reservas, la mayoría del PRD y algunas del PAN. Porque creo que hasta un niño se da cuenta que esto es una provocación, que es un teatro armado para tratar de detener lo que no se puede detener con argumentos a través de consignas y de presiones que no dan lugar en el procedimiento parlamentario. Es un hecho que se aprobará el artículo 20 transitorio, que quita cinco asientos del sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, una condición del PAN para respaldar la reforma energética. Carlos Romero de Cham se mantiene como líder del sindicato, por ello los priistas salieron a arroparlo. Nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a don Carlos Romero, compañero senador, no solo como senador, sino como líder del sindicato que se ha aportado a la altura y que ha estado colaborando para que haya una nueva reforma energética en México. El PRD adelantó que votará en contra de dejar fuera del Consejo de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero, no por apoyar a Carlos Romero de Cham, sino porque con la reforma energética habrá unos 170 mil trabajadores despedidos. Los trabajadores, y no es el sindicato o el líder sindical, es los trabajadores de petróleos mexicanos, deben de poner mucha atención a esta situación porque se van a ir a la calle más temprano. Creo que no tiene nada que ver la nueva estructura jurídica de petróleos mexicanos, la relación del sindicato con la propia empresa, ahora una empresa será, y con la posibilidad de que eso redunde en un control político. Me sorprende que lo ponga en esos términos cuando tradicionalmente la oposición, y particularmente el PRD, habla de que hay que modernizar a Pemex. Con los votos del PRI, PAN y el Verde saldrán avante. El Senado enviará la reforma energética a los diputados. Tendrán hasta el 15 de diciembre para revisarla, subirla al pleno y avalarla. Después se irá a los congresos locales. Cuando la avalen, 17 de ellos se enviará al Ejecutivo para su publicación. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Ya mejor ni decir nada del reconocimiento que le hacen los senadores a Carlos Romero de Shams. En otras cosas, aquí en la Ciudad de México, integrantes de la CENTE marcharon de nueva cuenta al Senado en donde intentaron derribar las vallas metálicas que resguardan al recinto. Granaderos capitalinos lanzaron chorros de gas para replegar a los manifestantes, quienes armados con varillas, cadenas y hasta martillos, golpearon las vallas metálicas. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, estos canarios que están naciendo y no solo se lo hacen al pueblo, se lo hacen a uno. Y es importante. Cerca de 5 mil habitantes de varios poblados del municipio de Nacajuca, allá en Tabasco, realizan bloqueos a pozos petroleros en demanda de que les entreguen despensas. Como medida de presión para que las autoridades ambientales y de petróleos mexicanos hagan el pago por las afectaciones causadas por la explosión del pozo Terra-123 en el poblado de Oxiacaque del municipio de Nacajuca, Tabasco, cerca de 5 mil habitantes de diversos poblados del municipio antes referido, bloquearon los accesos a los demás pozos petroleros que se encuentran en la zona con la petición a la paraestatal de Pemex y a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, que hagan la entrega de despensas a las que se comprometieron. Cerrar estas vías nada más, no vamos a cerrar carreteras hasta que esperemos que nuestro señor gobernador y las autoridades del municipio tomen cartas en el asunto y vean que esto ya es algo muy serio, que no es cosa que nosotros estamos convocando los delegados, es la propia necesidad del pueblo que está aquí. Los pobladores mencionan que derivado de la quema del combustible que ya tiene más de mes y medio, presentan malestares por respirar el aire contaminado, refieren que congestionamiento nasal y ardor en los ojos son algunos de los síntomas que presentan, asimismo piden el cierre definitivo de los pozos en el municipio, ya que la explosión de este último ha causado la muerte de sus animales y cultivos. Francisco Bautista, Villahermosa, Tabasco, Visión 10 Noticias. En el marco del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó la convicción de su gobierno por el respeto a las garantías fundamentales. El mandatario federal utilizó su cuenta de Twitter para enfatizar que su administración está comprometida con el respeto absoluto de los derechos humanos. Por ello, hoy reiteró la indicación de todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal de defender y promover los derechos humanos, así como fomentar la no discriminación en sus actividades diarias. Vámonos ahora hasta Sudáfrica porque llegó el momento, llegó el día que tenía que llegar, el día que se temía por muchos y es que ya se realizan los funerales de Nelson Mandela allá en Sudáfrica. Hoy estuvieron mandatarios de distintos países del mundo en el estadio Soccer City de Johannesburgo. Casi 80 mil sudafricanos ahí reunidos bailando, cantando, dándole el último adiós a Nelson Mandela, pero la foto que se robó la atención es la de los presidentes de Estados Unidos y Cuba. Vamos a verlo. Alrededor de 80 mil sudafricanos cantaron y bailaron bajo la lluvia mientras llegaba el momento de dar el último adiós a su expresidente y líder Nelson Mandela, fallecido el 5 de diciembre a causa de una prolongada infección pulmonar. Uno a uno los presidentes y representantes de países de los cinco continentes fueron tomando sus lugares, precedidos por la viuda de Nelson Mandela, Graza Machel y su esposa Winnie Mandela. El homenaje para el Premio Nobel de la Paz, 1993, inició con el himno nacional de Sudáfrica. Los primeros en tomar la palabra fueron familiares y amigos de Madiba, a quienes le siguió el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Nelson Mandela fue más que uno de los más grandes líderes de nuestro tiempo, fue uno de nuestros mejores maestros. Él enseñó con el ejemplo, sacrificó mucho y estaba dispuesto a renunciar a todo por la libertad y la igualdad, la democracia y la justicia. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la gente del mundo agradece a Sudáfrica por compartir la vida de Mandela. Nosotros también debemos actuar en nombre de la justicia, nosotros también debemos actuar en nombre de la paz, porque muchos de nosotros felizmente abrazamos el legado de la reconciliación racial de Madiba, pero nos resistimos a reformas que pongan fin a la creciente desigualdad. Hay líderes que se dicen solidarios con la lucha de Madiba por la libertad, pero no toleran la disidencia de su propio pueblo. A Obama le siguieron la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el vicepresidente chino, Li Yuan Chao y el mandatario cubano Raúl Castro, quien junto con su homólogo estadounidense, protagonizaron un acto histórico al estrecharse la mano momentos antes de que comenzara el homenaje a Nelson Mandela. El presidente cubano Raúl Castro describió a Mandela como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz y un ejemplo de integridad y perseverancia. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, concluyó la intervención de líderes. En honor a Mandela, nos comprometemos a continuar la construcción de una nación basada en los valores democráticos, de la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Unidos en nuestra diversidad, vamos a seguir trabajando para construir una nación libre de la pobreza, hambre, indigencia y desigualdad. El servicio religioso en honor a Mandela terminó después de unas palabras del arzobispo emérito de Ciudad del Cabo Desmontutu. Después de cuatro horas, sudafricanos e invitados abandonaron el estadio. El próximo domingo está previsto un funeral de estado para Nelson Mandela y su tierra en la pequeña localidad de Cunu, donde creció Amadiva. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Y respecto a este estrecharse de manos por parte del presidente de Estados Unidos y el de Cuba, ya hubo muchas declaraciones, interpretaciones también a este respecto. Dice Raúl Castro, somos civilizados, nos tenemos que estrechar la mano, no veo lo extraño en ello. Y por parte de los Estados Unidos, habló su secretario de Estado, dijo el señor John Kerry, que bueno, el señor presidente de Estados Unidos asiste en esta ocasión a un funeral donde él no eligió quiénes serían los demás invitados. Esto en respuesta a aquellos que han visto algún símbolo en este estrecharse de manos de ambos mandatarios. Por cierto, ya que estamos en ese tema, está circulando una serie de fotos del presidente Obama, platicando con el primer ministro británico David Cameron, pero también con Hal Thorning, la primera ministra de Dinamarca, en las que se les ve intercambiando comentarios y riendo muy a gusto durante el memorial a Nelson Mandela. Lo que ha destacado de estas fotografías en redes sociales es que también aparece una en la que se ve muy seria a la primera dama de los Estados Unidos, Michelle, mientras su esposo está muy contento con la primera ministra. Dicen que puede ser una expresión de celos, ustedes juzguen. Este es el tema de nuestra pregunta de esta noche a través de las redes sociales. Es que están anunciando que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tendrá una nueva ampliación que podría durar entre 10 y 12 años. El fantasma de Atenco regresa y como no se hizo el aeropuerto en esas tierras del Estado de México hace ya casi 10 años, ahora seguirán estirando la terminal actual. Les comunico que hemos recibido la recomendación de ampliar la capacidad operativa en terrenos ubicados en el costado oriente del aeropuerto, los cuales son propiedad del gobierno federal. Sin dar detalles de inversión ni del proyecto, el secretario de Comunicaciones y Transportes aprovechó el desayuno de fin de año con los reporteros de la fuente para asegurar que la construcción tardará entre 10 y 12 años. No habrá necesidad de adquirir tierra adicional en razón de que contamos con la superficie suficiente para construir ahí la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto. Los terrenos que se encuentran en la parte oriente del aeropuerto quedan en los límites del Distrito Federal y Estado de México. Ahí arriba debe de haber no menos de 2.500 hectáreas y terrenos del gobierno federal adicionales son, no creo que sean menos de 4.500 a 5.500 hectáreas en toda esa superficie que es propiedad del gobierno federal. Puntualiza que los trabajos de ampliación no se debe por asuntos políticos. Aquí el tema es que la capital de la república tiene que tener un aeropuerto de calidad mundial. Hoy lamentablemente no lo tiene. Además, en el Aeropuerto Internacional de Toluca se estudia la posibilidad de construir una nueva pista. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Una buena noticia es que se adelanta la reapertura en su totalidad de la autopista del Sol. El secretario de Comunicaciones y Transportes anuncia que este viernes esta vía rápida será reabierta en su totalidad para llegar a la ciudad de Acapulco. Los trabajos de remodelación tardaron tres meses después del paso de la tormenta Manuel. El próximo viernes ya operará en sus cuatro carriles en todo su trayecto desde Tlalpan, la Ciudad de México, Distrito Federal, Cuernavaca, hasta la ciudad de Acapulco. Saben ustedes que hasta el día de hoy todavía tiene algunas desviaciones. A partir del próximo viernes ya operará en sus cuatro carriles completos. Ya lo saben, si se perdieron alguna información o quieren compartirla con sus contactos, lo pueden hacer a través de la página de YouTube. Estamos como TBC Noticias o bien en nuestro Facebook, Enrique Muñoz, Yoli Ramírez, TBC Noticias Territorio y en Twitter también nos pueden encontrar como arroba TBC Noticias. Hay muchas respuestas, pero seguimos esperando más de ustedes porque será hasta el próximo corte cuando demos lectura a sus respuestas. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o cree que debe construirse uno alterno? Al regresar aumentan a 23 los cuerpos en una fosa clandestina de Morelos. Además, sentencian a cinco años a uno de los manifestantes del 1 de diciembre del 2012. Regresamos con más información aquí a TBC Noticias Territorio en este martes, martes 10 de diciembre de este 2013. Y le voy a informar que estalló la huelga de choferes de transporte público allá en Ciudad Obregón, Sonora, por falta de pago de aguinaldo. Después de varias semanas donde se anunciaba el estallamiento de la huelga del transporte, si no se pagaban los aguinaldos, fue el día de hoy cuando esa situación se dio. El líder sindical de los choferes, Luis Acosta, declaró que las empresas Citosa y Tramo no cumplieron con el depósito y por ello se retuvieron 140 unidades. Ahorita se está estallando huelga en lo que es Citosa y la empresa Tramo, que son las más grandes. Son más de dos millones de pesos lo que resta por pagar por parte de esas dos concesionarias, que les está afectando a 350 trabajadores. Acosta comentó que también falta el pago de 12 millones de pesos en cuestión de Infonavit y Seguro Social y no saldrán las unidades al servicio hasta que quede saldada la deuda. Que lo comprenda esto, que tiene que acudir a este centro de trabajo para echar la platicada como debe de ser, poder levantar este estallamiento, pero con acuerdos sólidos. Aquí vamos a estar nosotros día y noche parados hasta que se nos resuelvan las peticiones que tenemos. Y así está la situación. Mientras no se depositen esos dos millones de pesos restantes, estas unidades no van a salir a la calle a darle servicio a la comunidad. Con imágenes de Roberto Espinosa. Para Meganoticias, Gerardo García Acuamea. La PGR anunció la captura de Felipe Viveros García, acusado de ordenar más de 200 homicidios contra víctimas de secuestro, integrantes de grupos antagónicos y vendedores de droga en el estado de Guerrero. Este sujeto de 30 años de edad fue detenido en Jalisco junto con dos cómplices. Se trata de José Bernabé López Alcaraz, de 43 años, y Froilán Barrera Morales, de 40 años de edad. Ahí los tienen en pantalla. La zona de operación de estos criminales abarcaba los municipios de Teloloapan, Apaxla, Coetzala, Tepecuacuilco, Iguala y Arcelia Guerrero. La regidora del Ayuntamiento de Buenavista, Tomatlán, allá en Michoacán, María Mariscal Magaña, permanece desaparecida desde el pasado martes 3 de diciembre en Apatzingán, Michoacán. La perredista de 21 años ya es buscada por un grupo especial de la Fiscalía Antisecuestros y extorsiones de la Procuraduría de aquel estado. Familiares de la mujer indicaron que se encuentra embarazada, por lo que pidieron a los plagiarios que se apiaden del bebé. En tanto, autoridades estatales indicaron que no hay denuncias previas de amenazas ni llamadas para pedir rescate por su liberación. Vámonos a Morelos. Autoridades municipales de Amacuzac confirmaron la localización de varias fosas clandestinas donde hasta el momento se han encontrado 23 cuerpos. Los trabajos de investigación y excavación comenzaron el pasado 12 de noviembre bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Los cadáveres y osamentas han sido encontrados en predios y casas de seguridad utilizadas presuntamente por el crimen organizado en aquella entidad. Osvaldo Rigel Barrueta, acusado de ataques a la paz pública el 1 de diciembre de 2012, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de cárcel por un juez federal. En tanto, Alejandro Lugo Morán, detenido también por los disturbios aquí en la Ciudad de México, quedó en libertad. Falta por determinar si 10 personas más son penalmente responsables de participar en los ataques a la paz pública. El periodista del diario El Mundo, Javier Espinosa, y el fotógrafo freelance Ricardo García se encuentran secuestrados desde el 16 de septiembre en una provincia de Siria, según confirmó el propio periódico en su edición digital. Los dos reporteros, según detalla El Mundo, fueron secuestrados por miembros del Estado Islámico de Irak y Siria cuando trataban de abandonar el país tras dos semanas de trabajo en Deir al-Zor. Se sabe que tanto Espinosa como García estaban vivos hace un mes, pero ahora se desconoce por desgracia si los captores le retienen juntos. La Academia Internacional de Derecho Humanitario colocó a nuestro país como el segundo con el mayor número de muertos en 2012, solamente debajo de Siria. En cifras, de acuerdo con este organismo de investigaciones con sede en Ginebra, Suiza, el año pasado los conflictos armados arrojaron un total de 95 mil muertos en todo el mundo, de los cuales 55 mil se contabilizaron en Siria, 9 mil en México y 7 mil 500 en Afganistán. A pesar de los números, México, al igual que Turquía, Tailandia y otros países, no reconoce la existencia de un conflicto armado en su territorio, según este estudio. Así es de grave y de delicado el ejercicio del periodismo en el mundo y en México, tras cumplirse 32 horas como desaparecida, no hay rastros de la periodista Zoila Márquez. Las autoridades de Zacatecas califican como delicada la investigación para dar con el paradero de esta comunicadora. Pasadas 72 horas, no hay indicios sobre el paradero de Zoila Edith Márquez Chu, cineasta y periodista desaparecida en el estado de Zacatecas. Hasta este momento, lo tengo que decir con absoluta honestidad, no tenemos un dato contundente sobre el paradero de Zoila. El caso se ha tornado complicado para las autoridades, no hay una línea sólida en la investigación, dado que la función periodística de la comunicadora no incluía temas de riesgo, tampoco ha existido una solicitud de rescate. Creo que es muy remota la posibilidad de que esta situación obedezca a su labor periodística, como también veo remota la posibilidad de un secuestro, no tiene el perfil de un secuestrable y también no se ve muy alta la posibilidad de que se trate de un robo por el tipo de vehículo. Entonces, por ello es que estamos trabajando otras líneas en las que yo les voy a suplicar que no ahondemos mucho. Es la Procuraduría General de la República quien encabeza las investigaciones. El propio fiscal del estado ha participado en las indagatorias. Yo vengo de participar personalmente en un interrogatorio para no descartar ninguna línea de investigación. La comunidad periodística en la entidad se encuentra consternada. Una misiva dirigida al presidente de la República y autoridades locales ha sido firmada por la mayoría de trabajadores de medios de comunicación. Una carta de apoyo dirigida al presidente de la República, al gobernador del estado y al mismo procurador que en este momento se acaba de retirar, con la intención de que se agilicen las investigaciones y que nuestra compañera parezca sana y salva. Las autoridades señalan que las próximas horas son cruciales para la ubicación de la reportera desaparecida. En el estado de Zacatecas, línea informativa Omar Hernández. Vamos a dar lectura a todas sus respuestas a través del Facebook TVC Noticias Territorio. En Twitter les recuerdo que nos pueden seguir para estar bien informados en arroba TVC Noticias. Muchas respuestas que agradecemos a esta pregunta que tiene usted en su pantalla. ¿Está de acuerdo con la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿O cree usted que debe construirse uno alterno? Gustavo López Sánchez, uno alterno. Enrique Félix, sería mejor construir uno alterno. El actual está obstruido para crecer. Además, las vialidades actuales son insuficientes. Guillermo Hernández, la construcción de un aeropuerto alterno es más que urgente. Esto debía haberse construido hace 15 años. La ampliación del Texcoco solo traerá los mismos problemas de hundimiento que se tienen actualmente. Las dos pistas del Aeropuerto Internacional están en permanente reparación por el notorio ondulamiento de estas. Todas las ciudades importantes del mundo cuentan con varios aeropuertos, incluso hasta cuatro como Nueva York o Chicago. Germán González, yo pienso que uno alterno. ¿Y si se amplía, hacia dónde sería? No veo otro espacio, solo hacia los terrenos rumbo a Texcoco, pero ahí es algo fangoso. Flavio López dice, no agites el agua, Enrique. Rubén, la verdad es que hace falta que se construya uno alterno. Bueno, Georgina Hernández, van a empezar de nuevo años con eso, no hasta les andaban quitando propiedades. Creo que los que viven por Texcoco, ahora dónde van o qué propiedades quiere el gobierno va a fastidiar. Mónica, uno alterno, aunque no sé si para Pachuca o Toluca, las vialidades ya están saturadas para donde quieras. Terrenos hay, ya no podemos pensar en el actual que ya quedó chico desde hace muchos años y cada vez es más difícil salir o llegar sin considerar las manifestaciones. Edgar Caballero, no, porque uno empeoraría más el tráfico. Las obras que se realizan tardan hasta dos sexenios. Dos, no que no hay presupuesto y esto se prestaría a más corrupción y no debería de construirse ningún alterno porque el trabajo se quedaría con los extranjeros. Alejandra Ruiz, uno alterno, no muy retirado del actual y con un tren bala que los comunique entre sí. Esta es mi carta a Santa, ja, ja, ja. Juan Carlos de la Cruz, otro alterno, ahí está el de Toluca, o ese es nada más para los empresarios y Luis Miguel. Bea, ¿para dónde lo van a ampliar? ¿Hacia arriba? ¿Un segundo piso? Ja, ja, ja. Ya en serio, definitivamente un nuevo aeropuerto. Flavio Jasso nos saluda y dice, pregunten de la reforma energética, no manchen. Abel Amor, alterno. José Arturo Navarro, no se puede ampliar, ampliarlo implica la construcción de más pistas y tendrían que expropiarse las propiedades que rodean al actual. La capacidad del aeropuerto radica en la cantidad de aviones que pueden despegar, aterrizar en determinado lapso de tiempo. Ricardo, con lo que se van a gastar en la ampliación podrían construir uno nuevo, pero es muy mexicano abrir un hoyo y tapar otro. Por cierto, sigo con mi bolsa de papel en la cabeza por el ridículo de los Cowboys anoche en Chicago. Saludos a todos y gracias por comunicarse. Seguimos ahí en las cuentas. Y vámonos con estas imágenes, las maravillas que se pueden lograr en el Photoshop en tan solo 37 segundos. Esta mujer es como usted, como yo, pasa de ser una mujer promedio, ahí la tienen, a ser una mujer de extraordinaria belleza, con algo de maquillaje y mucho, pero mucho, mucho Photoshop. Este video es parte de una campaña que muestra que los cuerpos que aparecen en las revistas no son perfectos. Y ahí tiene usted la arregladita que le dan precisamente a partir del Photoshop. Le alargan las piernas, le quitan un poquito de panza, le cambian el tono de piel, le levantan el ojito, le reducen el número de calzado y también de pompi. Miren, es una maravilla. Hasta me siento mejor. No se vaya porque a nuestro regreso choque carretero. Deja por lo menos 27 lesionados en Nuevo León. Y más adelante avanza el proyecto para colonizar el planeta Marte. Tenemos más información después del corte. Amigas, amigos, gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. Pongan mucha atención a la información que aparece a la parte baja de esta pantalla. Son las redes sociales a través de las cuales puede estar comunicado con nosotros. En Facebook estamos como TVC Noticias Territorio, en Twitter como arroba TVC Noticias. Enrique Muñoz les contesta de mano propia en el Facebook y en el Twitter como Enrique Muñoz y su servidora como Yoli Ramírez. Si quieren compartir o descargar la información de este espacio informativo lo pueden hacer a través del canal de noticias de TVC en YouTube. Y vámonos con más información. Como protesta contra el alza de dos pesos a la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro, cientos de usuarios y convocantes del hashtag posmesalto entraron sin pagar. Ahí están saltando y pasando por debajo de los torniquetes en la estación Allende de la línea 2. Ante esto, el secretario de gobierno capitalino Héctor Serrano y el propio jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Marcera advirtieron que quien se salte por la patria será remitido ante las autoridades bajo el cargo de falta cívica. En otras palabras, ante el aumento del metro de 3 a 5 pesos para este viernes 13, el hashtag posmesalto, el gobierno del Distrito Federal responde, postensiar. ¡A partir del 14 de diciembre y hasta el 7 de enero, es decir, a partir del próximo sábado, Santa Claus y los Reyes Magos se van a instalar en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, según informó el delegado Alejandro Fernández. La romería de alimentos quedará instalada en la explanada delegacional, mientras que los juegos mecánicos y 40 escenarios navideños estarán en la avenida Jesús García y en la calle Luis Donaldo Colosio. Los vecinos de la calle Valerio Trujano, en la colonia Guerrero, se opusieron a la instalación de la romería como lo había propuesto el diputado local Agustín Torres, por lo que dicha inconformidad se le entregará al legislador. Anoche le presenté estas imágenes impactantes. Se trata de un zafarrancho, más bien se trata de una golpiza por parte de estos abusivos policías, aparentemente de Tlanepantla. Esto ocurrió el pasado jueves en el Tianguis de San Judas Tadeo, en el municipio mexiquense de Cuautitlán, Iscali. Ya han pasado varios días y aún no hay ningún pronunciamiento de las autoridades por parte de estos abusos. Fíjese, son por lo menos una docena de estos gorilas en contra de un pobre hombre que lo tienen tirado y aún así aprovechan para patearlo y darle una soberana golpiza. Golpiza. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a Nuevo León. Al menos 27 heridos dejó un choque entre cuatro camiones urbanos en el municipio de Guadalupe. Este accidente se registró sobre la carretera a Reynosa, a la altura de la colonia Los Lermas. Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales de la ciudad. Ismael Gaona Palacios, conductor de la unidad Ruta 89, quedó detenido como presunto responsable de este percance. El gobierno del Distrito Federal puso en marcha el operativo Basílica 2013. En total, 18.637 policías van a vigilar las calles cercanas y accesos a la Basílica de Guadalupe a partir del primer minuto de mañana 11 de diciembre y hasta la culminación de los festejos guadalupanos. Los agentes contarán con el apoyo de 3.348 radiopatrullas. Se van a instalar torres tácticas con 200 cámaras de videovigilancia. Los accesos y salidas al Templo Mariano serán apoyados por binomios caninos para detectar pistolas y explosivos. También habrá atención médica para los feligreses que lo requieran. Además, se instaló un puesto de localización de personas extraviadas. Durante los festejos, se esperan unos seis millones de peregrinos. Y ponga mucha atención porque habrá ley seca. Debido a las grandes concentraciones que se realizan por la celebración de la Virgen de Guadalupe, desde las cero horas de este martes y hasta la medianoche del próximo 12 de diciembre, se suspende la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la delegación Gustavo Amadero. Los negocios que violen el acuerdo serán clausurados. Vamos a la zona de Obregón, donde luce llena de comerciantes ambulantes, pues autoridades de Guadalajara-Jalisco les permitieron instalarse. Esta es una postal de la zona de Obregón. Y no se trata de días atrás, antes de anunciarse el operativo que retiraría a todos aquellos ambulantes sin permiso. Se trata de esta misma semana en la que parece no se ha hecho nada. Hemos realizado varias reubicaciones de ambulantes que no tienen sus permisos y los hemos retirado a varios de ellos y que los hemos pedido que se muevan a otros espacios que les hemos abierto. Se trata de 300 comerciantes permitidos en Obregón. Sin embargo, puede hablarse del doble. 80 reubicados en Plaza 18 de Marzo y la llegada de hasta 600 golondrinos. Que vienen de otras partes, que vienen de otras entidades y que invaden en una manera por demás impetuosa. Invaden las zonas y estamos en la pelea. Dijo que terminado este espacio de tregua que significa la etapa navideña, continuarán en la resolución definitiva de la problemática del ambulantaje a partir de enero. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Central Noticias. Y mira, autoridades de San Luis Potosí pusieron en marcha el operativo Aguinaldo. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que a partir del 10 de diciembre se implementará en la capital potosina el operativo Aguinaldo en su edición 2013. Está contemplada la zona industrial, serán 180 elementos de fuerzas municipales adicionales a los que ya existen y serán 100 elementos de policía vial adicionales a los que cubren un turno normalmente. A este respecto, las centrales obreras consideran que la presencia de elementos de las corporaciones policiales en las zonas cercanas a los centros de trabajo desincentiva en un alto porcentaje la comisión de delitos. De tal manera que no sufran de mérito en sus pertenencias, no en el ingreso de estas prestaciones, sino hemos tenido noticias de que han sido lastimados en el robo de celulares, mochilas y algunos objetos personales. En este caso sí, estamos solicitando a las autoridades nos cubran para evitar que estas cosas se refieran. Derivado de ello, la Policía Municipal emite una serie de recomendaciones a la población durante estas fechas. Tratar de dejar de utilizar el efectivo, de traer el aguinaldo todo en la bolsa, de sacarlo en lugares públicos, hacer uso del dinero plástico, de no portar objetos ostentosos. Y es que se afirma que la mayoría de los trabajadores en nuestro estado recibirán sus prestaciones de fin de año entre el 12 y el 18 de diciembre. Eder Olivas, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Y tome sus previsiones porque los bancos del país y la Bolsa Mexicana de Valores suspenderán sus operaciones el próximo jueves 12 de diciembre debido al festejo del empleado bancario. Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados darán atención al público en los horarios tradicionales. Además, los clientes tendrán a su disposición los servicios de banca por teléfono y por internet, así como la red de cajeros automáticos en todo el país. El viernes 13, el sector financiero reanudará todas sus actividades de forma normal. Esta es una alerta Amber, solicitamos su ayuda para encontrar a Stephanie Díaz Delgado, una pequeñita de apenas 9 años que fue sustraída en la colonia Esperanza en el estado de Durango el pasado 4 de diciembre. Tiene cabello lacio hasta los hombros, es de complexión delgada, teza piñonada, nariz afilada y un lunar en la pierna derecha. Cualquier información, comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla, 0180085400 desde el interior de la República o al 618-137-3625. La Bolsa Mexicana de Valores llegó su segunda jornada a la alza al cerrar con una ganancia de 0.47%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 42.490.10 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 12 centavos y se compró en 12.38. El euro se vendió en 18 pesos con 6 centavos y se compró en 17.3. El barren de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 91 dólares con 89 centavos. Vámonos a Coahuila. Autoridades rescatan a varias personas que se hallaban perdidas en la Sierra de San Lucas. Cuatro personas fueron rescatadas por elementos de protección civil y bomberos de Arteaga desde el pasado sábado. Lázaro Cervantes Cruz de 76 años, Jesús Herrera de León de 43, Jesús Herrera Villarreal de 20 y Saúl Gallardo Hernández de 21 años salieron hacia el Cañón del Rojo en la Sierra de San Lucas y fue al caer la noche que perdieron el camino de regreso. Nos encontramos en el Cañón de las Vallas donde nos informaron que había cuatro personas extraviadas, gente que le gusta la sierra, le gusta lo de la montaña. Y pues bueno, estas gentes aventuraron a pasear en la sierra, en este cañón, desde el día sábado. Y pues bueno, ya perdieron el sentido de ubicación. Ahí tenemos una persona de la tercera edad, de 75 años, es la persona que venía un poquito más delicada, algo con deshidratación. De hecho, los cuatro venían con deshidratación, pero un poco más era la persona mayor. Gracias a que lograron comunicarse al sistema de emergencia 066 desde las 4 de la tarde, lograron ubicarlos a 15 kilómetros del lugar conocido como Loma Alta, en los límites de Ramos Arispe y Arteaga. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce. En estados del centro y sur del país se están previendo nublados y lluvias, esto es debido a la presencia del Frente Frío número 17. El ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Caribe sobre la península de Yucatán y el sureste de México, así como la entrada de humedad del Océano Pacífico sobre el sur del litoral y centro del país, generarán potencial de lluvias de fuertes aisladas en los estados que la conforman. Según información del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el Frente Frío número 17 se extenderá como estacionario en el noroeste del Golfo de México y producirá potencial de lluvias ligeras en Tamaulipas, en tanto la masa de aire modificada mantendrá ambiente frío durante la mañana en el noreste de México. Por su parte, aunque el Frente Frío número 18 mantendrá temperaturas frías durante la mañana en el norte de Chihuahua y Sonora, La amenaza de temperaturas menores a 5 grados centígrados persiste en zonas altas de los estados de México, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. Mientras, las bajas temperaturas se harán presentes en los estados del norte de la República Mexicana a causa del Frente Frío número 18. Con la llegada del Frente Frío número 18, el cual en información emitida por Conagua se ha estado debilitando, pero mantiene temperaturas frías en el norte de Chihuahua y Sonora. Ha causado también en la zona serrana de Sinaloa bajas temperaturas, por lo cual, como medida preventiva, se ha llevado a cabo una reunión con protección civil de cada municipio. Las bajas temperaturas que se han estado sintiendo, hasta de 7, 8 grados han llegado en el municipio de Ahome, lo que viene siendo el Valle del Carrizo, toda aquella zona, Choice, Fuerte, Sinaloa de Leiva, Badiraguato. Han estado sintiendo bajas temperaturas, principalmente sábado, domingo y para amanecer el día de hoy. Se entregó en coordinación con DIF y Protección Civil, cobijas, colchonetas y láminas, siendo esta una ayuda de manera oportuna, así lo mencionó el director de Protección Civil, Ismael Checalanderos. Cintia Juanqui, Meganoticias. Como era de esperarse, se incrementan los pacientes con problemas respiratorios allá en Tijuana, Baja California, debido al frío que se registra precisamente en aquella entidad. El frío hace más vulnerable al organismo a presentar complicaciones de salud. El principal problema son enfermedades respiratorias crónicas. Los cambios de temperatura han incrementado en un 20% los ingresos de pacientes a urgencias del Hospital General de Tijuana. Incrementaron principalmente las infecciones de desvías respiratorias, tanto las respiraciones respiratorias altas como sinusitis, faringoamigdalitis, faringitis. El principal problema es dificultad para respirar, ocasionado por resfriados mal atendidos. Además, los pacientes asmáticos son vulnerables a sufrir complicaciones debido a la alta contaminación que se encuentra en el ambiente. Hasta cierto punto la contaminación se incrementa un poco más por el cambio climático y eso son que hacen hiperreactor bronquial y que se agudicen las enfermedades pulmonares. En 40% se ha incrementado la consulta en el área de pediatría del Hospital General de Tijuana. Los menores de edad tienen un alto grado de vulnerabilidad a los cambios de temperatura y desarrollan con mayor facilidad enfermedades respiratorias. En lo que va de diciembre, las hospitalizaciones de niños son dos diarias. La recomendación de los especialistas es no saturar los servicios de urgencias si se trata de un simple resfriado. Para ello, acudir a los centros de salud, aplicarse la vacuna contra la influenza, no automedicarse, abrigarse bien, comer alimentos ricos en vitamina C e hidratarse. En síntesis informan Manuel Veitia y Fernanda López Treviño. ¿Ustedes se deprimen en Navidad? Vamos a ver qué sucede en Veracruz. Por la temporada decembrina aumentan los padecimientos depresivos debido a varios factores como lo son los económicos, el fallecimiento de algún familiar y hasta las condiciones climatológicas que prevalecen durante esta época del año. Sí nos logra pegar, ¿no? Esto de decir, bueno, es la nostalgia de que se está terminando el año, es la nostalgia del encuentro familiar, de que muchas veces hay pérdidas durante el año y que se resienten mucho porque es cuando se supone que en estos días, ¿no? Es el encuentro familiar. El clima, si en cuestiones normales, digámoslo así, decimos, ay, está nublado, ay, como que hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿no? La encargada del módulo indicó que no existe algún sector de la población en específico que llegue a padecer de depresión durante la temporada decembrina. Porque, como te digo, más que otra cosa es esa nostalgia por las situaciones familiares, por las situaciones inclusive del recuento del año, ¿no? Qué cosas logré de lo que yo me había propuesto, por ejemplo, ¿no? Y eso va desde el estudiante, desde el joven hasta el adulto, el anciano, que empezamos a hacer un recuento de que qué más tengo ahora, Iris Román, Meganoticias. Solo el 40% de los ejidatarios del estado de Querétaro cuentan con un testamento. En el marco de la entrega de títulos de propiedad de ejidatarios de las comunidades de Tlacotel Bajo y Terrazas del Mirador, el delegado de Querétaro del Registro Nacional Agrario informó que solo el 40% de los 80 mil ejidatarios han realizado su testamento. Este documento es el documento más cierto porque está inscrito en el Registro Nacional. Ahí queda en una bóveda secreta para que cuando el ejidatario, el comunero, se nos adelante, sus sucesores en orden de preferencia podrán acudir y de manera administrativa, sin controversias, sin acudir a los tribunales que tanto nos desgasta. Adolfo Contreras explicó que solo en el 2013 se expidieron mil testamentos, por lo que la meta para el 2014 es de 3 mil. Además de que ya a finales y a principios de año, los trámites ejidales se duplican, ya que es cuando los migrantes regresan a sus comunidades y aprovechan para realizar los trámites pendientes. Alejandrina López, Querétaro, Visión 10 Noticias. Vamos ahora con información internacional y es que Uruguay está pasando a la historia tras aprobar con 16 votos a favor y 13 en contra la ley que permite cultivar y distribuir marihuana. Esta polémica ley fue impulsada por el presidente uruguayo José Mújica con la intención de combatir el narcotráfico en la pequeña nación sudamericana. La norma permitirá al Estado regular la importación, producción, distribución y venta de cannabis en el país de 3.4 millones de habitantes. Mars One, la fundación holandesa que tiene el objetivo de establecer una colonia en Marte, anunció que se trabaja en una misión robótica para explorar la superficie del planeta rojo. Se trata de que en el 2018 se envíe un brazo robótico que pueda extraer un poco de suelo y quizá agua para investigar las condiciones que habría en el 2025, año en el que llegarían los primeros asentamientos humanos. Nos va a ver muchas noticias más y un mexicano está involucrado en esta expedición. Ya que estamos en esto de las noticias internacionales, vámonos con un recorrido. En Argentina siguen los saqueos, siguen los disturbios y sigue la huelga de policías. Y en Marte encuentran rastros de un lago. La huelga de policías que se inició la semana pasada en Córdoba se propagó en gran parte del país. Las policías de siete provincias mantienen protestas en distintos niveles y otras diez lograron encaminar la solución con propuestas de aumento salarial formuladas por los gobernadores. Desde el inicio del conflicto se han registrado ocho muertos. La policía egipcia disparó gas lacrimógeno a los estudiantes de la Universidad del Cairo, quienes lanzaron piedras y cócteles Molotov en uno de los más intensos enfrentamientos vistos en el campus desde que un estudiante fue asesinado a finales de noviembre. La mayoría de los estudiantes eran partidarios del derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi. Las universidades se han convertido en una plataforma para protestas para exigir el regreso del gobierno electo. En el centro de París fue colocada una Barbie de tamaño real dentro de una caja de color rosa y vestida con un uniforme de trabajo, accesorios con cadenas alrededor de su cuerpo y una X cubriendo su boca. Así protestaron trabajadores contra las condiciones laborales en las fábricas de Mattel en China, donde se fabrican muñecas Barbie. Los empleados trabajan hasta 13 horas por día y duermen en habitaciones sobrepobladas. Según una investigación de la ONG China, Labor Watch. La policía antidisturbios ucraniana, apoyada por efectivos de las tropas del Ministerio del Interior, despejó la madrugada de este martes barricadas en el centro de Kiev. El Ministerio del Interior comunicó que dichas acciones policiales se emprendieron en virtud de una decisión judicial de la que fueron debidamente informados los manifestantes. Varias casas fueron evacuadas preventivamente en Oakland Hills, en California, debido a un incendio en una tubería de gas subterráneo. Un portavoz de la empresa Gas y Electricidad del Pacífico declaró que la compañía recibió un reporte sobre una fuga de gas debido a la ruptura de un ducto plástico. El último hallazgo de Curiosity es que hace 3.600 millones de años, Marte tuvo un lago que pudo albergar algún tipo de vida microbiana, esto en la denominada Bahía de Yellowknife, en el cráter Gay. Curiosity es el vehículo robótico de la NASA que, desde que llegó al planeta rojo en agosto de 2012, perfora el subsuelo y analiza rocas para buscar indicios de vida en el pasado. Un hombre se suicidó en un centro comercial al no soportar la obsesión compulsiva de su novia por las compras. Tras recorrer el complejo de tiendas por más de cinco horas en compañía de su pareja, que no dejaba de adquirir productos, el individuo decidió lanzarse del cuarto piso del establecimiento, ubicado en la ciudad china de Shuzoa. Para TVCN, Ana Luisa Ruiz. Antes de despedirnos esta noche, tenemos el homenaje, y el de hoy es para Meg White. Esta intérprete estadounidense está cumpliendo 39 años, es la integrante de la banda Los White Stripes. Ellos son reconocidos como una de las bandas que se debe de escuchar antes de morir. Con esto nos despedimos, los invito a Galería a las 10.40pm. Nos vemos mañana, mitad de semana, aquí en Territorio, si usted lo permite, a las 9 de la noche. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por ver el video Gracias por ver el video